Mira, nos gustaría verte de mala, dice María Erika Susana Flores. Ah, sí, las malas se divierten mucho, yo creo. Yo con el personaje de Marimar, yo decía, ay sí, haz esto, y hazme esto, ya sabes. Y las malas se divierten mucho. Se divierten malas. Ya, ¿qué tal? Es que la, aparte las, ¿qué tal, eh? Pero es mala, pero, pero maldita, ¿no? Sí, eso es así de, para matarla. Sí, mala estaría divertido. Mira, Lucía, ¿te gustaría volver a trabajar con Cotán? Sí, por supuesto, gran actor, eh, y amigo, muy, muy, muy padre. Itzel dice, queda porfis, Fer, quédate en México, eres una gran actriz, y me encantaría que nos dijeras, que nos dieras un consejo de actuación. A lo mejor sí, a lo mejor Itzel quiere ser actriz. Itzel, ¿qué te puedo decir? Que sigas tu sueño, y como consejo de actuación, ay, no sé, pues empezar, empezar con tablas, teatro, todo, intenta todo, y ser libre, porque me gusta, a mí me encanta improvisar mucho. Me lo canta Cotán mucho también, eh, que me gusta improvisar, porque me gusta estar mucho en el momento. Creo que en el momento, cuando uno está, en el momento, llegan a pasar cosas muy bonitas, como mucha gente que me ha preguntado así también en internet, o me escribe, oye, cuando le agarras los labios y todo, eso no es planeado, todo es en el momento, ¿no? Lo que surja, o sea, ya Antonia y David. Pero sale así como natural, porque estás muy metida en tu personaje. Sí, porque estás viviendo el momento, realmente ahí te desconectas, y si esa persona tiene pareja o no, o yo tengo pareja o no, o sea, es el momento de estos dos personajes. Y estás en ese momento, ¿no? Él puede estornudar y te da risa y no acaricias, o le das algo, ¿no? O sea, eso es lindo, y eso es como, como se van relacionando y está padre. Oye, las escenas de llanto, porque Toña la vemos luego llorar mucho, la hacen sufrir malos. Y eso que le corté mucho a la llorada, ¿eh? Porque, bueno, amares y amares, y yo decía, ay, no. Y tú, no, no tanto, ¿por qué va a llorar tanto? No, porque también, o sea, una chava puede llorar, pero también tiene que ser fuerte y no a fuerzas de mostrar, ¿no? Siempre el llanto, ¿no? Y para esas escenas de llanto, ¿cómo te preparas? ¿Igual es adentrándote en el personaje, solito fluye? ¿O es de que te pellizcas el ojo? ¿O piensas en algo feo? Fíjate que al principio tal vez sí, uno usa diferentes métodos, ¿no? Como el de pensar en ciertas situaciones que te afligen, depende de qué método uno utilice. Ya después, uno te vuelves tanto de ese personaje, o sea, realmente eres Antonia en frente de la cámara y detrás de cámara, que es mucho más fácil, ¿no? Y realmente yo me ponía en la situación de Antonia, y decía, híjole, ¿le pasa esto? ¿Pierde el hijo? Bueno, esas escenas de perder a un hijo, realmente la sentía. O sea, decía, ay, no. O sea, mamá, no, decía, no. O sea, te ponías en la situación. Ay, sí. Muy padre, porque eso es como actriz, te desahogas, es muy padre. Es como una montaña rusa de emociones. Sí, claro. No, y aparte, bueno, ya después yo creo que ya tanto te entras en el personaje que ya te va saliendo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Mira, ¿por qué te vas, Fer? Dice Ana, no te vayas, me encanta cómo actúas. Ay, muchísimas gracias. Pero voy a regresar, prometo. De verdad, estoy muy contenta y muy agradecida con el público. De verdad, eso es muy importante para mí. ¿Qué se siente que, bueno, es tu primer tema? Y ves nada más la cantidad de gente que lograste cautivar, ¿no? Y la cantidad de fans y el cariño del público que te agarraron en tan poco tiempo relativamente, ¿no? Porque es tu primer trabajo en México. Porque ahora sí que yo soy nueva aquí, entonces, pues... ¿Qué se siente? Emocion. Ganarse tanto cariño así como en tan poco tiempo, digámoslo así. Ay, mucha emoción, mucha melancolía y mucho cariño. Y agradecimiento. ¿Qué te dice la gente en la calle? ¡Toña! Esa es la primera. Oye, tú eres Toñita. Y me encanta, me encanta. O sea, el primero decía, ay, Toña, no sé, Toña. No te encantaba. Como te decía, pero está padre. Y más que nada que es un personaje que creo que, bueno, sí les gustó y se identifican. Y le han agarrado cariño que me dice, ¡Ateje, Césara! Y esa, que da... Me gusta, ¿no? Dígame como quieran. La Toña, la Toñita. No, y aparte de eso, que te digan tantas cosas en la calle o que te reconozcan, quiere decir que, bueno, que te están viendo y que les gusta tu trabajo, ¿no? Y me encanta, me encanta estar escuchándose y ver lo que escriben. Y me encanta que me escriban a mi MySpace o e-mail o lo que sea. Me encanta porque creo que de ahí uno crece. Lo que ustedes ven y me dan consejos y todo eso es padre. No, y la gente lo agradece porque eso es lo que quieren, como estar en contacto con ustedes, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, Viridiana dice, me encanta tu blusa, ¿dónde la compraste? Ah, la blusa... Ay, fíjate, ¿dónde la compré? Creo que la compré en Nueva York. No me acuerdo en qué... Por dónde. Lánzate a Nueva York. Viridiana. Pero yo soy de lo más así casual, ¿eh? Me encantan las antigüedades y la ropa viejita. De hecho, yo en el clóset de mi tía abuela me encanta agarrar y como coso y todo, me hacía mis cosas. ¿En serio? Sí, por supuesto. O sea, tú así eres de... Sí, yo empecé diseñando ropa. Claro. Sí, mi abuelita feliz porque yo tengo mi máquina de coser y yo te sé coser y diseñar y todo. ¿Qué tal? Con la ropa así viejita y todo, me encanta, sí. Muy bien. Mira, aquí hay una escena, digo, aquí hay una pregunta de una escena. A ver. Lucía dice, Fernanda, en una escena le dices a David, oye, lo tienes bonito. Y luego lo corriges. Y luego corriges y dice su cuarto del niño. Las fans tuyas y de Cotán queremos saber si sí lo tiene bonito. Niñas, compórtense. ¿Qué tal? Este... Bueno, tú que lo tienes más cerquita, ¿no? Bueno. Ya el lunes que venga aquí al chat ya. No me he quedado. ¿Qué te puedo decir? Tal vez sí fue un error mío, ¿ok? Sí, vamos como que rápido de tiempo. Y yo me caché porque sabía que iba a ser como que doble sentido o algo así. Y yo, el cuarto y el ser, pues sí, me puso una sonrisa así como que Fer. Y ya no cortamos y hicimos otra. Pero también, o sea, eso es padre, es orgánico. No fue planeado, obviamente. Y cuando dijeron corte, ¿no se botaron de la risa? Creo que ya habíamos pasado a otra situación de que él me ataca con un beso. Entonces era así como que, ah, espérate un besito. Pero, pero sí, sí, sí. Pero mira, están en todo aquí. Sí, yo lo sé. Y ya me lo han preguntado muchas veces. Mira, si te vas, por favor, regresa. Te estoy saludando de Michoacán. Manda besos a Michoacán. Saludos a Michoacán. Muchos besos. Mira, aquí hay, no te vayas. Te queremos ver otra vez como protagonista en una telenovela. Sí. Pronto, igual. Bueno, creo que hay que, uno hay que como que salir un poquito, otra vez como que refrescarse, irse un poquito de hacer otras cositas y luego regresar. Pero definitivamente. Pero si quiere regresar, eso es lo importante. Ay, sí, sí, sí. ¿No? Estoy muy contenta y si me llega otro papel que me identifique o que me guste y que diga, ahí voy, o la historia, como era, ¿no? Lo de eternamente, que cómo empezó y todo. Dije, wow, esto me encanta. Sí, lo hago. ¿Hay algo de eternamente tuya que no te haya gustado? Ay, no, no le monté eso. No, digo, puede ser. A ver, ¿cómo empezamos? Creo que, hablo de mí, de mi personaje, fueron los cambios, ¿no? Los cambios de escritores, los cambios de, digamos, de historia. Hubo un momento que yo me perdí y les pido disculpas porque yo estaba perdida y yo me imagino que ustedes también en la historia a veces estaban perdidos, pero todos estábamos así porque no sabía para dónde iba. Entonces es un poco frustrante, tal vez en ese momento, sobre todo en la transición de la universidad a que ella se ve en España y así. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿qué pasó? Yo quería, yo realmente lo que hubiera querido es que Antonia hubiera llegado, pues, con esa misma así como más, la quisieron refinar muy rápido, a eso me refiero. Y yo la, yo la gozaba, yo gozaba los de Antonia Salvajona, un poco. Era padre. Y las estacas eran una lo que soy muy padre. Pero es complicado, ya con, ya estando al aire, ya es complicadón hacer tantas aventuras, irte a las estacas y todas estas escenas que la verdad toman mucho tiempo. Y aparte, bueno, estuvieron grabando también en un lugar bastante con condición, en Nayapango. Durísimo, no sabes. ¿Tienes alguna anécdota por ahí especial que de la novela algo chistoso? O... Ah, bueno, una vez que te quedaron una patada en el caballo, eso no fue nada chistoso. Eso no fue chistoso. No saben el dolor. No, yo, o sea, el grito, mi primer grito ni siquiera salió. Yo me revolqué en el piso del dolor. Y este, eso no fue nada padre. Pero de ahí en fuera, de las últimas escenas que yo fui, bueno, que fuimos a Ayapango, fue esa secuencia que, de hecho, es el reencuentro, bueno, el segundo reencuentro de Antonia y David. Bueno, cuando estaba el niño, esa escena es lindísima, ¿no? Que se encuentran y ella no sabe que es su hijo. Ay, esa me encanta. Y luego se lo, sé que es el hijo de David y digo, ay, no. Sí, fue súper dura. Ahí sí lo viví intenso y dije, Dios. Y la secuencia de que él me persigue en caballo y yo estoy en el coche y todo eso, eso estuvo muy padre. Nos divertimos mucho Cotán y yo. Toda esa secuencia.